¿Qué es la publicidad? Y empecé a dedicarme a escribir guiones, a ver si se me daba, que podía escribir más de una página. Y di con esta historia, yo estaba viendo las noticias y salió este tema del juego viral de la ballena azul y cómo culpaban a este juego de la muerte de adolescentes. Y dije, qué curioso, un juego tan paradójico de 50 días, 50 retos, vive intensamente y al final quítate la vida. Y me puse a investigarlo. Y empezaba, todo silaba como si era una leyenda urbana, si era una historia real. Realmente nadie lo tiene claro. Como que empezaron a salir este tipo de noticias y me puse a investigar los retos. Y entre uno de los retos, no es el primero, está como la mitad, estaba el de tener una cita con otra ballena azul. Y a partir de ahí se empezó a construir en mi cabeza una historia de estos dos personajes que haciendo ese reto se conocen, como que conectan y deciden continuar en el reto juntos y a ver qué pasa, a ver qué pasa hasta el final. Y creo que quedó muy bien. Mira, yo venía de, en publicidad, filmas mucho, no eres director de tus cosas. Eres como un guionista que tiene poder de decisión dentro de un set. Pero tú estás hablando con el director, tú no mueves el set, tú no avalas con los actores, tú le pides al director, por aquí o por acá no me gusta esto porque estás cuidando tu idea. Entonces sí lo aprendes a hacer muy bien, aprendes a cuidar lo que pensaste. Y esto te ayuda muchísimo cuando filmé esto. Por ese entrenamiento yo creo yo, el rodaje fue muy fluido. De hecho, mi fotógrafo que tiene bastante experiencia me decía que es de las filmaciones más fluidas que has sentido en la vida para alguien que nunca había hecho una película. Yo creo de vivir tanto viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Y una cosa que apreciaban era exactamente la claridad. Dice, tú tenías clarísimo lo que querías hacer, no te ponías a rascarte la cabeza, pensar qué voy a hacer. No, pero eso es un entrenamiento de que a eso me dedicaba yo, eso sí lo hacía ya, ¿no? Y la experiencia fue increíble, a mí me encantó. Desde el momento en que la primera toma es la que más miedo te da. Y aparte que el primer día de rodaje me tocó un aguacero tremendo. Y entonces yo dije, yo estaba en el carro y empieza a llover. No me había bajado todavía y dije, así va a ser, ¿no? Y bueno, ya bajó la lluvia, me bajó. Bueno, pues a quemar el carro, porque empezamos con el incendio de un coche. Y a partir de la primera toma todo fluyó. Yo estaba muy contento, la verdad. Y me sentía como muy cómodo, como que sí sabía lo que estaba haciendo. Tuve muchos ensayos con los actores para ir muy preparado. Porque siendo una película independiente, pues no puedes estar tampoco, cada día es muy caro. Entonces no estás para improvisar. Entonces íbamos muy, muy, muy preparados. Éramos expertos los actores y yo de los personajes. Entonces realmente fue un rodaje muy, muy, muy fluido. No, súper bien. Cuando llegó la invitación de Jonah, yo no lo podía creer. Aparte de una carta increíble que nos mandó. No, 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 describiendo la película. Yo sí estaba muy, me sentía como muy honrado. Pero, sí, además, esta ciudad me encanta. Esta es la tercera vez que vengo. Nunca me imaginé que iba a estar en un festival de cine. Pero, de hecho, yo estuve aquí en el 95 de Luna de Miel. Y me acuerdo que vine aquí, estuve en Roma, estuve en Florencia, estuve en París y en Madrid. Me preguntan, ¿cuál es la ciudad que más te gustó? La ciudad que más te gustó fue Venecia. Porque me impactó muchísimo estar, Dios, todo el mundo sabe cómo es Venecia. Pero estar ahí me encantó. Y entonces me gustó mucho que la primera, ahora sí que, esta primera ronda de una nueva carrera, pues, empiece aquí en una puerta tan grande, ¿no? Sí, la verdad, yo estoy muy honrado, muy, muy, muy orgulloso de lo que hicimos, de todo el trabajo que le metimos. La verdad, sí, estoy muy contento. Yo creo que conecta. Yo creo que es la sensación que tengo yo. Que es una película, yo no creo que a todo el mundo le guste todo, ni a todo el mundo le guste todo. Pero sí te puedo decir que es una película que la gente siente cosas. Y eso me gusta. A mí me gusta el cine que te hace sentir algo. Y creo que con la película sí lo logramos. Yo espero que sea todo positivo, que la gente entienda lo que estoy diciendo y que reflexionemos sobre el tema. Yo cuando vi la noticia esta de la ballena azul, cuando veía esos encabezados de juego o suicida que están matando chicos, ¿no? Y yo decía, no, no es posible que un juego mate chicos. Bueno, eso no pasa, ¿sí? A mí alguien me llega ahorita un mensaje que dice, oye, te invito al juego de la ballena azul y al final te matas y le pongo delete. Ya está, porque no tengo el rollo. O sea, si eso, la decisión de acabar con tu vida precede al juego. Si es que el juego es real. Entonces como que dije, qué conveniente tener este tipo de salidas tan fáciles. Ah, claro, con razón se están suicidando los chicos. Hay un juego, ¿no? Hay un juego que te lo pide. Y digo, no, no, hay cosas que hay que cuidar mucho antes, ¿eh? En la casa, ¿quién están nuestros chicos? Hay una cantidad de monstruos afuera que no están en el internet, que están en la sala de tu casa. Que hay que cuidar a los chicos de ese tipo de cosas porque son los que te llevan a decir que sí, ese tipo de experiencias, ¿no? Y a intentar buscar salida y conectar con gente que a lo mejor tampoco está tan bien de la cabeza. Pero es porque no te gusta estar aquí. Lo que no te gusta es el mundo, no es el juego. Es el mundo, no es para ti. Yo quisiera que, por un lado, me gustaría que los adultos, y me incluyo, cuidáramos más a la juventud. Sobre todo ahorita que está tan expuesta con este tema del social media. Porque creo que tiene muchas cosas muy positivas en las redes sociales. El tema de este rollo de compartir, eso me gusta, se me hace muy positivo. Pero no todo el mundo está bien, ¿sí? Y entonces de repente, no sé, siento que la tristeza es algo, tiene un poder muy, muy, muy avasallador. Sobre todo si eres muy joven, que todo lo sientes con mucha intensidad. Si eres una persona melancólica y te conectas con otra persona que está igual de triste, es muy difícil que salgas de eso. Y uno siempre conecta con la gente que es afín. Si tienes broncas, vas a empezar a conectar con gente que va a tener broncas. No vas a salir de ellas y eso te puede llevar a lugares muy oscuros. Entonces, creo que la gente, o los adultos, deberíamos estar más vigilantes de nuestros hijos, de su estado de ánimo. Si los ves tristes, ¿por qué está triste? Ahondar un poco más las escuelas. No solamente dedicarse a que sea Dalas, a un antidoping cada mes. Y los psicólogos con unos test rarísimos que no llevan a nada. Básicamente es eso. Quisiera que la gente estuviera más vigilante de los jóvenes. Y que entendieran que no son los videojuegos, no son las ballenas. No es nada de eso. Es la vida. La vida es muy complicada. Es muy difícil para ellos. Sí, ya estoy. Yo ya lo tengo. Pero estamos ahorita en el tema de armar toda una presentación para ver si conseguimos recursos y todo esto. Yo espero que también esto nos ayude como un buen punto. Bueno, menos para que te abra puertas. Que si quieres un actor X, pues que te diga, ah, sí, claro, eres el que estuviste en Venecia. Entonces, espero que eso ayude en el currículum. Pero sí, ya tenemos un proyecto nuevo, igual con Catatonia. Y ojalá pueda yo filmar a finales del año que entra o el otro. Eso es otra cosa completamente diferente. La verdad es que me dio mucho gusto. Mira, voy a hacer un poco de vista. No sé si me dio gusto porque justamente yo acabo de hacer mi película y me invitaron. Pero me gusta que tengo entendido que es el festival más antiguo del cine del mundo. Entonces, me gustó que fuera el primero que echara a andar este experimento de volver a, de regresar a juntarnos todos. Y me gustó mucho, no sé, me siento que estoy como en un momento como histórico de los festivales del cine, del reinicio del cine. Y aparte, yo voy a iniciar en un rollo. Entonces, como que coinciden muchas cosas que me emocionan mucho. Entonces, la verdad, sí, estoy muy contento de que nos hayan invitado y que se hayan atrevido a hacerlo. Yo, muy dispuesto. Yo aquí estoy. Con todo, y mis pruebas COVID me he hecho como mil. Sí, ya tengo la nariz destruida. Pero, este, estoy muy contento, la verdad. Yo ya me siento bien servido por estar aquí porque si alguien te dice, oye, no ganaste en Venecia. Le digo, bueno, ok, fui a perder a Venecia. No todo el mundo llegó aquí a perder. Somos muy poquitos también los que vinimos a perder a Venecia, ¿no? Entonces, uno va a ganar, pero habremos como seis nada más que vamos a perder, que no somos tantos, ¿no? Entonces, la verdad, sí me siento en un lugar privilegiado si pierdo en Venecia también. Gracias.